Música Claudio Jerónimo es un artista oaxaqueño que ha dedicado su vida a la cerámica. Su labor como maestro lo ha llevado a crear el taller Canela como un espacio de experimentación y creación para artistas nacionales e internacionales que lo han tomado como referente. Estoy compartiendo mi experiencia de años para todo mundo. No solamente para los artistas de Oaxaca, sino para gente que no tiene idea de qué significa cerámica. ¿Qué es cerámica? Entonces me comprometo con eso y hago que a la gente les guste la cerámica. Para el maestro Claudio, su amor por la cerámica comenzó con la tradición alfarera de su comunidad donde se producían utensilios, ollas y platos. Pero la llegada del experto japonés, Fumio Takahara, con sus enseñanzas de cerámica de alta temperatura fueron las que dieron la pauta para generarse un camino fructífero dentro de un mundo poco explorado. 35 años de trabajo son muchísimas cosas. ¿Y sus formas? No he dejado de trabajar desde entonces cerámica. No sé hacer otra cosa más que cerámica. La cerámica de alta temperatura es una técnica de origen japonés con la utilización de materiales industriales. Su característica principal es la alta temperatura a la que se somete, por lo que el acabado de las piezas es de aspecto esmaltado, además de la resistencia a la presión. El maestro menciona que le gustan todos los procesos de la cerámica, ya que cada paso es una muestra de amor y entrega a la pieza, aunque el torno es un reto por la precisión que requiere. Porque este instrumento es muy exigente, necesita concentración, necesita precisión. El barro tiene que estar muy bien amasado por ti, porque sabes que es cantidad de agua debe tener, que esté homogénea, o sea, que no tenga ninguna parte más seca que la otra, porque si no en el torno se nota. El taller Canela es un singular lugar que nace como una inquietud, la cual logró su apertura por motivación del maestro Toledo. Ahora con nueve años de actividad, este lugar ha forjado la creatividad de diversos artistas, además de establecerse como el único lugar en el estado en formar nuevos talentos y en establecer la técnica de cerámica de alta temperatura. Siempre estoy pensando en la naturaleza, siempre estoy pensando en, ¿cómo se llama? Cuando viajo al monte, lo que sea, estoy pensando en eso, en un árbol, en un panal, en lo orgánico que hay en el monte. Si veo un hongo que está pegado al árbol, el cazahuate, por ejemplo, que son bellísimos los hongos, quiero hacerlo, lo hago. El maestro recalca que su labor como instructor no solo se enfoca en enseñar la técnica y todo lo que implica, sino que ha desarrollado a través de los años el instinto de reconocer a los artistas con vocación. Para El Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.